Música Bomberos de Medellín presentaron nuevas evidencias que señalan malos criminales en el incendio forestal en las laderas del oriente de Medellín que dejó más de 30 hectáreas consumidas y un daño ambiental irreparable A esta hora organismos de socorro monitorean la zona Luego de nueve días de haberse iniciado el incendio que dejó un panorama desolador en el oriente de la ciudad los bomberos encontraron nuevas evidencias de sus posibles causas En algunas partes se encontraron mecheros, se encontraron estopa, combustible botellas con algún combustible, fósforos, en fin encontramos elementos que nos hacen pensar que realmente se trata de un incendio que fue provocado La montaña sigue siendo monitoreada y vigilada para evitar que se inicie una nueva quema Como aún persisten algunos focos calientes en la zona quiere decir esto, zonas que todavía, pues no, no, donde todavía persisten algunas áreas humedantes hay que hacer un control Según los especialistas el daño ambiental es irreparable Eran unas zonas de reforestación principalmente también zonas de pastos altos y una pequeña zona de bosques nativos también resultó afectada pues obviamente la fauna que habita la zona realmente se pudo haber afectado también bastante Una vez controladas en su totalidad las llamas técnicos ambientales visitarán la zona para dimensionar el daño ambiental ¡Gracias!